Básicamente, una psicofonía es la grabación de una voz de alguien que no estaba allí. Transmisión en vivo desde una fábrica abandonada cerca de Bogotá. Un lugar escalofriante e inmenso. Una investigación doblemente interesante al ir acompañados por dos seguidoras. Entonces, fue todo un lujo contar también con un experto en dispositivos electrónicos de detección y contacto paranormal. Andrés Bueno, de Rastros del Más Allá. Andrés no se impresiona con facilidad. Por eso inmediatamente revisé lo que me indicaba en este mensaje que me envió por WhatsApp. En un minuto concreto, a las 5 horas y 20 minutos aproximadamente, de la transmisión en vivo y en directo que tú mismo puedes ver en mi canal de YouTube. Mira lo que encontró. O mejor, escúchalo. Todos. Sí, sí, sí. Inclusive el rempo de allá también y los dos. El de acá y el de allá, el tiempo sonando. Sí, eso es curioso. Bastante. Mira, llegó. ¿Lo escuchaste? El tiempo sonando. Sí, eso es curioso. 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 Tú decides. Mira la transmisión completa de más de 5 horas en mi canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!